Sale ese recado que detiene a toda mujer Presencia ahora, 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 ahora Se libre del nombre de Jesús Se libre ahora Quirra va a estar a la masaya Sale ahora Sale ahora en el nombre de Jesús Fuego de Brito Santo Destaca ahora Quirra va a estar a la masaya 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 Se va todo lo mal esta hora Más, más de tu poder Más, más de tu poder Quirra va a estar a la masaya Más, más de tu poder Su presencia, su presencia Te liberta, te liberta, ahora Te está tocando, te está entiendo Suelta, ahora Y la canta que se ve Te liberta, te liberta, te liberta Recienda con poder Recienda libertad Libertazo de tu vida Libertazo de tu vida, ahora Juego de Dios Te liberta, te liberta Recienda libertad Recienda libertad Libertazo de tu vida Más, 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 más Más este fuego Y la canta que se ve Te liberta, te liberta Recienda libertad Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Y la canta que se ve Presencia de Dios Se va la culpabilidad Se va el rechazo No sueltan el nombre de su Cristo Ahora, 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 ahora Suelta 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 Oh, principado Oh, potestad De las tinieblas Que ahora Que ahora, en el nombre de su Cristo Con tu alma que está encarcelada Como ahora Suelta En el nombre de su Cristo Desvierta tu alma Desvierta tu alma Ahora, en el nombre de su Cristo Desvierta tu alma Corre, bebe, bebe Juego de Dios Ahora Quirro de Dios Como unleep Eran Elendos Amor ¿Qué Lobos? El Nonpagasto Ahora,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one,one. Los demonios creen que el nombre de Jesús Se va a esa muerte, suelta la opresión Se va la culpabilidad Suelta, mujer, ahora Que el nombre de Jesús Hay libertad, hay la nita Hay libertad, hay la nita Hay libertad, hay la nita En el nombre de Jesús Él es aquí Ahora, en el nombre de Jesús Agüesta, infanata, suelta Suelta, ahora, ahora, ahora Hay libertad, hay la nita Hay la nita, mujer, a vivo más A vivo más Desde el fuego Y rebate la basón Y bebe, bebe Resencia, la frito santo Me sienta más ahora Ahora Y rebate la basón Fuego de Dios Es la nita, es la nita Es la nita, es la nita Espíritu santo Que voy a obrar en tu vida Espíritu santo Tuvo que se ha olvidado Espíritu santo Espíritu santo El poderoso Que está dispuesto Pero en tu vida Rompe las cadenas A todo obstáculo Que te tiene andado, varón En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Rebate la basón Rebate la basón Se va lo cansancio Él te liberta Se va los concritos De tu casa, mujer En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Reciba fuerza, fuerza, fuerza Reciba fuerza Reciba fuerza Oh, roboquita, ribasolio Oh, robovado De la basón Y bebe, bebe Que robovado De la basón Y bebe, bebe Oh, santo Oh, bendito señor Cuida esta bendición Tuya, padre Que está, señora aquí adentro Espíritu santo O, rebate la basón Ahora en el nombre de Jesucristo O, ribe, bebe Que robovado De la basón O, robovado De la basón Se va todo el caño Ahora Te suelta en el nombre de Jesucristo Suelta ahora Y robovado De la basón Se van estas largas Para donde aquí Te suelta ahora En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Todas adoras Toda culpabilidad En el nombre de Jesús Te suelta Ahora, 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 ahora En el nombre poderoso de Jesús Presencia de Dios sobre sus vidas O, santo O, rebe, bebe, bebe, bebe Y robovado El Espíritu Santo Es el que lleva ese corazón vacío Es el Espíritu Santo, mujer Es el que hace la obra O, robovado Y robovado Es su presencia Es su presencia O, santo Él es el que obrará en sus vidas O, santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo O, santo Él es la obra en mil años Él es el que está haciendo sanidades O, rebe, bebe, bebe Ángel Él es el que está dando Qué своеhablado El Espíritu Santo Es el que está dando los Nilacos Él es el que está dando Y es algo nuevo para ti Pero vamos llénate de su presencia Vamos llénate, llénate Que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya El Espíritu Santo